Existen unas listas tanto en el gobierno regional de Junín como en el gobierno regional del Callao para las personas interesadas que estén en necesidad pueden acercarse a las oficinas de desarrollo social del gobierno regional de Junín y a su par aquí en el gobierno regional del Callao para inscribirse en este puente aéreo totalmente gratuito, un servicio que brinda la Fuerza Aérea del Perú.